La cárcel de Pedregal tiene capacidad de 1.150 personas, hoy allí hay 2.453 internos, es decir, el 110% de hacinamiento. A ellos se debe en gran parte los problemas de insalubridad y déficit en disponibilidad de alimentos y camas. Donde estamos trabajando por mejorar la salud, por mejorar la alimentación, por mejorar el tema de hacinamiento, buscando nuevos espacios, buscando que el privado de libertad tenga mejor ocupación, pero es un ambiente dentro de las vicisitudes que tienen las cárceles, es un ambiente laboral y de convivencia, yo creo que razonable y bueno. El nuevo director del Pedregal también aclaró las inquietudes sobre las condiciones de reclusión de la madre y el padrastro del niño Miguel Ángel, muerto el 15 de septiembre en un caso de maltrato en el que presuntamente estarían implicados. Llegaron al centro penitenciario, los recibimos, los acogimos en nuestra obligación, allá entra la persona, en nuestra obligación, la seguridad, está en un área aislada por garantizar la seguridad, pero estamos dándole el tratamiento penitenciario acorde a como es para todos los privados de libertad, sin ninguna distinción, pero sí tenemos unas medidas de seguridad extremas para que no nos vayan a agredir. Claudia Patricia Giraldo, la anterior directora del Pedregal, fue declarada insubsistente en agosto pasado.